Muy buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Alba Carrillo ayer hizo un directo por las redes sociales, creo que fue por Instagram en concreto, ¿no? Y bueno, pues se despachó a gusto contra Jorge Pérez. Y bueno, ha sortado varias bombas que ahora lo vamos a ir viendo. Y mirad aquí el titular que pone la revista Semana, me hace gracia, dice. Alba Carrillo se desahoga sobre Jorge Pérez. Si hubiera sido yo la mujer casada, sería más guarra y más zorra. Fijaros ya cómo empieza ya a poner los puntos sobre las sillas. Que bueno, que para mí no lleva razón ni uno ni otro, ni Alba ni Jorge. Pero bueno, dice. Si hubiera sido yo la mujer casada, yo sería más guarra y más zorra. Más todo. La cagada de él fue después de eso. Dejas que yo te defienda y luego me echas a los perros. Es indecente eso. O sea... Me hace gracia la trifurca que se trae Alba Carrillo con Jorge Pérez porque de verdad aquí han tenido fallos los dos. Y ya está. El otro lo pillaron con el carrito que yo por parte entiendo el enfado de Alba Carrillo con Jorge Pérez. Porque a ver, te lías conmigo, te pillan, que se han publicado las imágenes y luego dices que no, que es mentira. Pero y el otro igual, que estando casado se lía con una mujer. Pues vamos a ver, pues es normal. Dice. Te quiero aprovechar este espacio en el que me dejan ser yo para decir lo que pienso. Ha arrancado diciendo en una charla en directo con dos amigas. Una de ellas, la periodista Adriana Dorronsoro Bienzobas. Ha soltado varias cositas, dice. Cree que Jorge Pérez no es mal tío, pero lo ha gestionado todo muy mal. Ya cuando te pillan con la pistola en la mano, pues chicos, di la verdad. Ha sido desleal a su mujer y a mí. Dice. Estaba casi en un acto de caridad porque es un tío guapo. No es un grandísimo colaborador ni tiene especial gracia. Dice más. Que si dejo el coche en casa de Marta, ha sido una serie de mentiras. Que si yo fuera la mujer de Jorge, me sentaría fatal. Me parece una tomadura de pelo. Le diría. Le preguntan. Cuando le preguntan, dice. Si hablaría con su compañero, si lo viera. Dice. Le diría a Jorge, tío. Da la cara. Que ya no es tan grave. Cuando te pasa algo, si lo magnifica, no es tan grave. Yo te iba buscando, sí. Pero tú a mí también. Bien. Dice. Yo igual bebería menos vino porque nos echaron el suero de la verdad. Bueno, pues parece ser que el culebrón de Jorge Pérez y Alba Carrillo. Esto no tiene fin, parece. Esto no tiene fin. Y a ver cómo acaba todo esto. A mí me gustaría que me comentaréis vuestras opiniones. A ver qué opináis. Qué os parece toda esta historia. Venga, comunidad. Os mando un beso muy fuerte. Y nos vamos viendo en próximos vídeos. Un saludo.